Su sonrisa se apagó la tarde del domingo. Luis Manrique Pizarro, quien entregó los últimos 20 años de su vida al servicio de la seguridad ciudadana en Santiago de Surco, falleció. ¿Cuánto tiempo lo conoció? Uf, seis, como diez años. ¿Simplemente te recuerdo de él? Uy, imborrables. Va a hacer falta en el visuario. ¿Cómo lo va a recordar? Como lo que fue, alegre siempre, bromista, carismático, operativo, un trabajador ejemplar, de verdad. No porque ha sido mi amigo, sino porque es al pan, pan y al vino vino. Una persona alegre, una persona que ayudaba tanto a los nuevos como a los antiguos, siempre alegre, confiado y aconsejando a todos los demás. Una persona noble, que siempre está unido con todos nosotros, después de esperar dos días consecutivos por un milagro, su familia y amigos recibieron la triste noticia en la clínica Mesón de Santé. Lamentablemente tenemos que comunicar que el señor Manrique ha fallecido el día de hoy a la 1 y 27 pm aproximadamente. Como saben, él ingresó hace un día y medio producto de un atentado con arma de fuego y bueno, el equipo de la clínica ha estado tratando de poder salvarlo, pero lamentablemente el estado en el que llega y producto de todo el daño que ha sufrido por este atentado no ha permitido que tengamos un final que todos esperábamos. Él ha tenido un daño a nivel, aparentemente a nivel medular y definitivamente la hemorragia que tuvo con la consecuente hipoxia e hipoperfusión del sangre al cerebro ha producido una falla multiorgánica. Aún sin haber superado la idea de su partida, sus familiares tuvieron que aceptar no solo la pérdida, sino también su última voluntad, la donación de sus órganos. En su DNI figura como donante de órganos. La familia ha respetado la decisión de este valeroso hombre y ahorita el Ministerio de Salud se encuentra haciendo los trámites para que a pesar del daño que ha recibido pueda utilizarse parte de sus órganos en las personas que lo requieran. La Municipalidad de Santiago de Surco emitió un comunicado lamentando el fallecimiento. Desde la Municipalidad de Santiago de Surco rendimos homenaje a nuestro sereno Luis Manrique, quien entregó su vida al servicio de nuestro distrito. Trabajaremos de la mano con la policía para capturar al individuo responsable de este terrible acto. Como se recuerda, el agente de serenazgo en un acto de heroísmo intentó evitar que un delincuente escapara, pero le costó la vida al recibir dos disparos que el sujeto le dio a sangre fría para luego huir en su moto sin ningún remordimiento. La alegría desbordante del hombre de 55 años, que era hincha de Alianza Lima y disfrutaba viajar en sus tiempos libres, quedará en el recuerdo de sus seres queridos y de sus compañeros de trabajo. Luis Manrique continuará siendo un héroe aún después de la muerte, pues seguirá salvando vidas con la donación de sus órganos.